Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofi, y vamos a reaccionar a otra canción de Los Tigres del Norte que ya habíamos reaccionado a una de ellas con su videíto, y esta canción se llama La Puerta Negra, uno de ustedes me lo dejó en los comentarios entonces ustedes saben que yo siempre pongo lo que ustedes me dicen, entonces bueno, vamos a reaccionar a esta canción y a este video yo ya les había comentado que a mí me gustan Los Tigres del Norte, no voy a decir que soy una más fan porque ni siquiera me sé todas las canciones ni siquiera que llegaba y me sé una canción así completa, no, pero yo sé que me gusta mucho, ustedes saben que me gusta mucho este estilo de música, este género, ustedes lo saben, entonces bueno, vamos a reaccionar a la canción antes no olviden seguirme en Instagram, subo muchas cosas todos los días y tienen que ir a ver todo lo que subo y bueno, vamos a darle play creo que sí la escuchábamos, no sé ay si la he escuchado y remachada a la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando yo 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 mi yo 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 y yo Madre, que si ellos nunca el amor gozaron, y si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando, tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Yo siento que yo ya había escuchado esta canción, lo que les digo no me la sé de memoria, obviamente, pero esta canción yo creo que en algún momento nos ha salido a todos. Porque obviamente con algún novio, alguna novia, no nos ha querido la familia, los amigos, pero uno qué, a uno no le importa, ni a la persona, ni a uno le importa si uno ama a alguien, uno contra lo que sea. Díganme si no, díganme si no, esta canción tiene pues solo para uno sentirse identificado. Me parece una muy buena canción, un muy buen video, una buena representación, me gustaron mucho los caballitos, espectacular. Y lo que les digo, ¿quién no se ha sentido identificado como con lo que dice él? Lo que sea, si usted me quiere, yo lo quiero, la puerta negra sale sobrando. O sea, no importa, digan lo que digan, puede que su mamá, su abuela, su tía, no me quiera. Pero si usted me quiere, eso uno hace lo que sea por verse con la persona, por hacer que funcione. Uno siempre es así cuando uno está enamorado, cuando uno está flechado. Y esa cancioncita, si a uno le pasa, uno la puede ir escuchando varias veces, ¿cierto que sí? Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que ustedes me digan, cuéntenme en los comentarios, ¿sabéis que sí? Esta canción me recuerda cuando tal persona y yo estábamos juntos y la familia no me quería. Cuéntenme, ustedes saben que yo los leo. Me gusta estar como así súper en contacto con ustedes, sentirnos más cerquitica. Entonces déjenme en los comentarios si de pronto ustedes han vivido como eso que él está diciendo ahí. Porque es que a todos nos ha pasado. Como dicen que uno no es el rabito del niño de Dios para caerle a todo el mundo. Eso nos pasa a todos. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Antes de irse, cuéntenme la historia. Cuéntenme la historia o recomiéndeme las más canciones que ustedes saben, que yo siempre estoy súper pendiente. Eso fue todo chicos, no olviden antes de irse, seguirme en mi Instagram. Y ya chicos, espero verlos pronto. Bye.